Hola, soy David de Maresmellar. Hola, soy Pau Llopis, de Zincas Llopis. Y los dos os vamos a enseñar una magnífica vivienda para alquilar en Barcelona. Estamos en la zona de Sarriá, en la zona de San Gervasi, al lado del Turopark. Y es un ático muy, muy exclusivo que estoy seguro que os va a encantar. Vamos a verlo. Pues vamos a visitarlo. Entramos por la puerta. Es un sobreático, como os he comentado antes. Bueno, pues vamos a ver un poquito todo lo que es la distribución interior. Aquí a la izquierda nos queda la zona de día y aquí a la derecha nos queda la zona de noche, con tres habitaciones, una concepto suite, una habitación doble con un espacio tipo vestidor y una habitación individual también con otro espacio. Vamos a verlas. Empezaremos por la suite. Esta sería la entrada de la suite. Tenemos aquí a mano derecha un espacio tipo vestidor, para montarnos un vestidor o un pequeño despachito, lo que nos apetezca. Tenemos nuestro baño. Todo está recién reformado a estrenar. Es un piso que se entrega recién reformado a estrenar. Y aquí la habitación principal, ¿vale? O sea, el espacio de dormitorio. Os puede dar una sensación, porque claro, no tiene una forma cuadrada, pero es muy amplia. Cabe una cama de dos por dos, sin problema. Aparte, aquí al final tenemos un armario también. La parte de abajo es para guardar cosas y arriba hay un termo, el termo de agua caliente. La casa solo utiliza electricidad y agua, ¿vale? No tiene gas, entonces el agua caliente es a través de energía eléctrica, ¿vale? Bueno, ya hemos visto la suite. Ese es el baño que daría servicio a las otras dos habitaciones. También reformado a estrenar. Y aquí tenemos la otra habitación grande, también es doble. Aquí cabe una cama de matrimonio. Y tenemos esta especie de zona que podría ser un estudio, un despacho. Incluso también cabría, evidentemente, una cama individual. En el caso de que tengamos algún bebé. Y aquí un espacio destinado también a montar un vestidor, ¿eh? Perfecto. Ya hemos visto dos de las habitaciones. Vamos a ver la tercera, que es la más pequeña, la individual. Pero que también es chula, ¿eh? Porque tenemos aquí, de hecho, en este truco de aquí cabe una cama de metro 95, ¿vale? Y aquí tenemos otro espacio, que también cabe una cama. Entonces, bueno, como lo queráis montar, ¿eh? Si queréis montar aquí el dormitorio, cama individual. Y aquí toda una zona de vestidor. Las vistas aquí al Tour Park son muy bonitas, ¿vale? Como podéis ver. Y, bueno, al ser un soberático, pues es que la luz hoy no es un día muy... Está un poquito nublado, pero la luz es impresionante. Pues ya nos vamos de la zona de habitaciones. Por aquí hemos entrado inicialmente. Y vamos a la zona de día, ¿vale? Un espacio que puede ser utilizado como un recibidor. O aquí poner un armario para chaquetas, zapatos, lo que queráis. Y entramos a esta gran amplia zona de día, que tiene como dos grandes espacios, ¿vale? Este es uno, ¿vale? Os voy a dar así una vuelta para que lo veáis todo bien. Tenemos aire acondicionado con bomba de calor. Persianas eléctricas. Vale, ahí tenemos lo que es la cocina. Y aquí vamos a ver la terraza, que también es una pieza chulísima, ¿vale? Cabe perfectamente. Podéis poner aquí un toldo, una pérgola y cabe una mesa. Pues yo diría que perfectamente aquí podéis cenar, no sé, seis personas sin problemas, ¿vale? Vistas hacia la montaña, toda esta zona de Sarriá, como os comentaba, a la zona del Tour Park. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver la cocina. Bueno, disculpad, antes de entrar a la cocina, este es otro espacio de día, ¿vale? Que también podéis montar aquí, pues una sala de estar, lo que queráis. Una zona de trabajo con muchísima luz exterior, si queréis trabajar desde casa, ¿vale? Damos la vuelta y lo acabamos de ver. Y después aquí tenemos lo que es la cocina, también recién reformada a estrenar. Tiene su horno, microondas, la encimera, campana extractora y un montón de espacios de almacenamiento. Espacio para, si queréis, para lavavajillas. Vamos a ver estos espacios de aquí. Y aquí sería un armario para poner lavadora y secadora en columna, ¿vale? El piso, como veis, está equipado con horno, microondas, encimera y campana extractora integrada. Bueno, esperemos que os haya gustado mucho esta magnífica propiedad. Para cualquier consulta, estamos en contacto, os dejamos la descripción abajo. Un saludo. Hasta pronto, nos vemos, gracias.